Muchos países del mundo toman decisiones estructurales a propósito del manejo de sus residuos básicamente porque los vertederos han colapsado llenos de basura o porque los tramos entre las ciudades y los vertederos son tan largos que es muy costoso manejar los residuos de esa manera. Algunos de estos cambios estructurales cuentan el aprovechamiento de residuos. En Colombia estamos en un escenario de transformación del paradigma de manejo de residuos gracias básicamente no a que hayan colapsado los vertederos o a que los tramos excedentes sean muy altos sino básicamente porque los recicladores organizados en cabeza de la Asociación de Recicladores de Bogotá desarrollaron una estrategia de lucha y defensa de sus derechos. Es necesario decir que teníamos más o menos desde el año 1991 sino un poco más, un poco tiempo atrás un modelo que básicamente lo que hacía era recolectar, transportar y enterrar basura y a partir del año 94 se privilegió la figura de empresas por acciones. Esto quiere decir que atendíamos o hemos venido atendiendo los residuos solamente una vez son depositados en el espacio público sin tener responsabilidad del productor, del comercializador, del importador o de la industria y sin saber qué pasa con los residuos no bien son dispuestos finalmente. De manera paralela y desde hace más de 80 años un sector poblacional de habitantes urbanos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad se dedicaron a la recuperación de residuos sólidos reciclables en las calles. Ellos son la población recicladora y han venido desde entonces haciendo importantes aportes al país. Lamentablemente este modelo de recolección, transporte y enterramiento en manos de empresas por acciones pues a través de la política pública y el marco normativo que les rodeaba empezó a criminalizar o generar restricciones muy fuertes a la labor de los recicladores. Solamente para contarles algunas de ellas, en el año 2002 un decreto nacional decía que los residuos eran propiedad del Estado, el Estado cedía su sufructo a las empresas por acciones de tal forma que los recicladores terminaban siendo ladrones. El Código Nacional de Tránsito en el mismo año se propuso erradicar los vehículos de tracción animal dejando a los recicladores sin la posibilidad, si se quiere, de utilizar estos medios de acarreo. En el año 2008 la ley de comparendos ambientales castigaba los tres momentos de trabajo de los recicladores y es así como los recicladores organizados con apoyo de organizaciones, entidades, profesionales ad hoc pero sobre todo con su liderazgo decidieron transformar esta situación y una de sus estrategias fue llevar esta situación ante la Corte Constitucional. Para el año 2011 ya contaban con siete pronunciamientos de Corte Constitucional en su favor lo que sumado generó una transformación de la forma en que entendemos el problema público de los residuos y sus soluciones, pero lo más importante transformó la posición de sujeto del reciclador de un sujeto que era considerado parte del problema a un sujeto que es hoy considerado parte de la solución. El resultado de esto es un nuevo marco normativo con una serie de deficiencias estructurales muy grandes con unas orientaciones de Corte Constitucional muy claras y un gremio organizado que está preparándose para prestar el servicio. Debo decir que ya lo prestaban para prestarlo con reconocimiento y remuneración. Es necesario decir que el gobierno de la Bogotá Humana desarrolló un modelo, un esquema que permitió que entre el año 2013 y el año 2015 10.220 recicladores fueran remunerados. El modelo cambió con la normativa nacional. Hoy a nivel nacional además de Bogotá hay 12 ciudades más en las cuales hay por lo menos una organización de recicladores a quienes le están remunerando. Medellín, Río Negro, Carmen el Viboral, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar, Montería, Popayán, Tunja, Duitama, Cartago. Y todo esto ha permitido, si se quiere, que este modelo sea revolucionario en todo el mundo. Todo el mundo está mirando a Colombia para saber cómo un sector pobre y vulnerable pero también un agente ambiental, económico, productivo y social es reconocido como prestador de servicios y de tal forma logra superar condiciones de pobreza y vulnerabilidad.